Nuevas sanciones contra Pyongyang, esta vez de la vecina Corea del Sur. Seúl ha vetado las transacciones con altos funcionarios de Corea del Norte y ha prohibido la entrada de barcos de cualquier nacionalidad que hayan visitado ese país. Una medida que responde a las recientes pruebas armamentísticas que también ha sancionado la ONU. Reforzaremos las sanciones en el transporte marítimo relacionado con Corea del Norte. Donde prohibiremos la entrada a todos los buques extranjeros que hayan zarpado de cualquier puerto de Corea del Norte los 180 días anteriores. También vamos a mantener la prohibición de navegar en la ruta marítima entre las dos Coreas a los barcos de terceros países, anunciaba el ministro surcoreano de la Oficina de Coordinación de Políticas de Gobierno. Estas medidas se producen después de que la ONU aprobara nuevas sanciones contra Pyongyang en respuesta a la cuarta prueba nuclear llevada a cabo en enero por ese país y al lanzamiento espacial realizado en febrero.